Bueno chicos, ¿veis este hotel? Puede ser vuestro. Estaba en 450.000, han quitado 50.000 euros, queda en 400.000. Estoy en Río Cabado y me vais a decir, a ver Gonzalín, ¿Río qué? No, vamos a decir, Ávila, ¿qué pasa si os digo Ávila? Si os digo Ávila empezáis a ser más, más ávidos. Mira, aquí el ADN es negociación, quieren negociar. Si no tienes todo el dinero, vamos a ver, vamos a, vamos a escuchar ofertas. Escúchame, no tienes por qué tenerlo todo. Yo quiero venderlo, ellos quieren venderlo y tú quieres comprarlo. Pues ¿sabes lo que hay que hacer? Hacer match. Esto es un Tinder, tío, el Tinder de la inmobiliaria. Y lo que tengo súper claro es que si hay una voluntad, no solamente de la inmobiliaria, no solamente de los vendedores, sino también de los compradores que quieren trabajar, está. Estoy a 21 kilómetros de Ávila, voy a ir a Ávila, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tú, si te centras y tienes poca visión, vas a ver, joder, estoy en Río Cabado, estoy perdido. No, no, no estás perdido. Tu foco es Ávila, tu dinero es Ávila. Vamos a entrar en Booking. ¿Qué haces tú cuando entras en Booking? Claramente, vas a mirar y vas a poner, bueno, bonito y barato. Y va a ser tu hotel. ¿Va a ser tu hotel? ¿Va a ser tu hotel? Este. Porque estás a 21 minutos y dices tú, 21 minutos, 15 minutos, ¿qué me comen ahí? 100 euros, 90, 80. Aquí vamos a 40. De cajón, pero de cajón. Te van a elegir a ti de cajón. Aquí tenemos restaurante. ¿No quieres hacer restaurante? Venga, más habitaciones. Pero bueno, como vamos a llenar arriba, vamos a estar llenos arriba. Qué bueno tener aquí un restaurante para nuestros clientes. Podríamos hacer eventos. Hasta bodas. Lo que tú quieras y más. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que centrarse. Tenemos que ver que ahí vamos a ver los baños. Voy a tener un vídeo completo, ¿de acuerdo? Sin yo, sin el teletabi, completo para que podáis verlo. Vemos la iglesia. Vemos Ávila. Yo no estoy aquí. Yo estoy aquí. Pero mi mente en Ávila. Recordad, mente en Ávila. Mente en Ávila. El dinero está en Ávila. Tenemos dos baños. Tenemos un vídeo completo, donde después informaremos todo, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya tenéis el otro vídeo en YouTube, en donde vemos un detalle de piano, de todo. Mediciones. Tenemos una cocina industrial, tenemos almacenes, cámaras frigoríficas, de todo. Abajo otro tanto de tanto, porque abajo tenemos ahí, yo qué sé, de peanta. Vemos la cocina. ¿Cómo está la cocina? Con polvo. ¿Pero qué es lo bueno? Aluminio. Limpiar y ya está. Vajilla. Zona para los trabajadores. Y ahora subimos arriba a lo que es el hostal, ¿vale? Subimos. Mirad. Podríamos poner un ascensor. Bueno, ¿para qué? Que suban andando. Que queremos hacer más habitaciones adaptadas, cogemos los dateas. Aquí hay camioneros. Hemos habido antes con el dueño. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Instagram y otro canal de TikTok. Cada uno diferente. Tenemos 14 habitaciones. Porque, claro, tú vas a venir aquí y necesitas alojarte. Podemos utilizar esas dos, ¿de acuerdo? Para nosotros. Incluso cerrar aquí. Incluso hacer aquí un pequeño apartamento. Fíjate, habían hecho este salón muy bien para que cuando venía más de una persona poder estar aveando, ver la televisión. Hicieron un este, que son los baños del fondo. Para que la gente no molestase a los que durmiesen. Podemos dejarnos aquí un apartamento para nosotros y seguir manteniendo 12 habitaciones. Quitando esas dos, todavía nos quedan 12 habitaciones. 12 habitaciones. Esta era la habitación principal. Donde tiene un truco que él puso un espejo para estar aquí. Llegaba un autobús, él bajaba. Tendremos aquí la habitación. Vemos el baño. Vemos la habitación principal. Y como podéis ver, es bastante amplio. Vamos a ver otra habitación. Mira, pasar para acá. Otro baño. O sea, aquí tenemos espacio. O sea, aquí vamos sobre a vos. Es decir, podemos hacer para nuestra familia. Vengo con mi familia. Tengo mi casa aquí. Utilizo esta parte. Estoy independiente. Hay dos habitaciones. Dos habitaciones por 40, 480. 480. 100 días. 48.000. 48.000. Ya vamos a un acuerdo. Y te quedan. Y te quedan los otros meses ganas dinero. Tenemos alquileres para otros meses, lógicamente. Pero ya te digo que sí es rentable. Te estoy diciendo el mínimo poesio. Estamos en la zona. Construir esto. Construir una construcción como esta. Ha costado bastante más. Casi 80 millones. Nos lo bajan a 400.000. Hablamos de formas de pago. Hablamos que hay que empezar a funcionar. Hay que empezar a abrir. Tenemos otro baño. Habitación individual. Es decir, tenemos muchísimas, muchísimas zonas como puedes ver. Bueno, vamos a ver. Incluso tenemos habitaciones típicas. Ventanas de aluminio. Rotura puente térmico. ¿La calefacción de qué era? Gasoil. Y vamos viendo una, dos, tres. O sea, constantemente habitaciones. Otra doble, otra más pequeña. Vamos a hacer el vídeo completo. Es decir, estamos viendo habitaciones, habitaciones. Que son todas, para que nos hagamos una idea, un símil. Aquí más pequeñas, aquí más grandes. Y vemos una oficina. Y vemos una lavandería. Y vemos también que hicieron la idea de hacer unos baños. Que conjunto con aquellos salones, ¿de acuerdo chicos? Era para que yo estoy. Venimos dos trabajadores, uno está durmiendo, quiere ver la televisión, no quiere molestar. Va a la salita. Está en la salita viendo. Va al baño. Es decir, está todo muy pensado. Es decir, es una casa adelantada. Y la construcción y el diseño es muy guapo. La verdad es muy bueno. ¿Y qué tenemos aquí? Lo que os he comentado. Él ha estado, ¿cuántos años? 25. 25. ¿Te has jubilado? Sí, ya. Si no estuviera jubilado, estarías abierto. Claro que sí. Sin miedo. Sin miedo. Sí, sí. Pero claro, ya. Ya como en todo. Ya el momento que he trabajado. He estado 55 años en el trato mostrador. 55. 55 años. Ya está bien, ¿no? Por supuesto. Ahora que empiece en otro. Aquí tiene el local para que trabaje. Totalmente. Tiene el negocio abierto. Claro. A ver. Y tardamos en Ávila, ¿me habías dicho? Un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Un cuarto de hora, 20 minutos. Ese es el oro. Vosotros venís aquí y no veis. Estáis ciegos. ¿De acuerdo? Ávila. Voy a ir a Baila. Y cuando esté en Ávila vais a ver el dinero. Tenéis que enfocar el norte. Ese es el juego. Porque está para el norte, está para... Un colegio para ir a la Luta a la Plata. Sí. Te vas a la banca o a la de Tormes. Sí. Y se coge la carretera de Andalucía. Correcto. Un polígono industrial cerca de aquí. Eso ya es en Ávila. En Ávila. Por lo tanto, cualquier... Hay dos. Por lo tanto, toda esa gente de polígono industrial le va a interesar. Y se empeñará también en polígono y en Lévalo también en polígono. Por eso, todo ese tema de polígonos. Hay trabajadores que necesitan una vivienda y esto es una idea. No, y además que hay baquerías aquí, hay granjas. Sí. Que la gente tiene que dormir y contando con eso también influye. Y del verano, las vacaciones, os venían grupos de gente por el verano. Cuando era el verano para vivir. Esto estaba casi constantemente lleno. Totalmente. Las habitaciones, sí. Hay que volver a huirlo. Claro. Hay que lucharlo. Hay que lucharlo. 9-8-4-28-0-2-28. Letea número 2. Marcas y una telefonista se ponen en contacto contigo. Avisa. Este es el hotel de Reoacabado. Fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!